Yo empecé con mi papá, llevando letreres y a la vez al parque yo que veía, me enseñaba cada una de las piezas de la herramienta de los motores. Y lo que me gustó es desmontar un motor. La herramienta que tengo era bajando el motor y viendo cómo realmente es la pieza completa del motor. Me gustaría más estudiar, enfocarme más en la parte del motor, porque cada día más viene más avanzado. Contacta conmigo, le paso mi ubicación y le paso mi ubicación y bueno, yo le espero la ruta porque a veces es muy complicado llegar hasta ahí. Y entonces le llamo y le digo, bueno, espérame la ruta y yo me voy a buscarte. Así va y bueno, le hago llegar hasta mi casa y ya empieza el trabajo. Tener un taller propio, de trabajar con tu papá. Ese es mi anhelo, tener un taller propio para que todos los clientes sepan dónde estoy, dónde mismo quedan mis talleres. Así para que no haya ningún inconveniente. Realmente creo un taller, ¿verdad? Limpio porque a la gente le queda más cerca ahí, pues. Y eso. Ese no quiere confiar tanto en mí, porque yo soy mujer y suerte dicen que yo no voy a poder solucionarlo. Entonces pasa a mi papá o sino a mi hermano y le dice otra vez a mi hermano, ¿no? Paco ya papá, está bien. Bueno, y toma confianza y me deja a mí el vehículo. Y cuando ve que ya está todo bien hecho el trabajo, se queda así, no sé, me agradece, ¿verdad? Y me pide disculpas también. Claro. Fue maravilloso porque es una oportunidad muy grande para mí. A mi mamá necesitaba un apoyo de alguien, ¿verdad?, para poder seguir mi estudiante. Y bueno, hay que ver el futuro, ¿verdad?, cómo va a ser, pues. Porque yo tengo muchas cosas que terminar, pues, el trabajo. Pero me gusta, necesitaría seguir mi estudiante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.